Elegir bien las coberturas del seguro de quad puede sacarnos de más de un aprieto. No podemos olvidarnos que estos vehículos son menos manejables y más difíciles de conducir, por ejemplo, que una moto. Un movimiento brusco del manillar o una curva tomada más deprisa de lo deseable puede acabar en accidente. Para que no te veas desprotegido es importante tener en cuenta una serie de cuestiones básicas. En primer lugar, ¿qué uso se le va a dar al quad?, ya que es muy distinta la protección que nos puede ofrecer una póliza si normalmente circulamos por senderos y rutas de difícil acceso que si nos movemos con el quad por vías asfaltadas y carreteras en las que una grúa puede acceder sin problemas. Otra pregunta que debemos hacernos es ¿qué tipo de quad vamos a asegurar? En el mercado existen diferentes tipos y cada uno de ellos presenta unas prestaciones mecánicas diferentes, en términos de potencia, estabilidad y velocidad. Una vez que tengamos claros estos dos aspectos deberemos prestar atención a las coberturas. Lo principal y lo que no puede faltar en el seguro, ya que es de carácter obligatorio, es la cobertura de responsabilidad civil. No cubre los daños propios, ni los daños físicos del conductor, ni los que pudiera sufrir el vehículo en un siniestro. Si cubre frente a terceros, incluido el acompañante. A mayores podemos contratar la garantía de responsabilidad civil voluntaria que amplía hasta los 50 millones la indemnización en caso de accidente. Interesante es también el seguro de accidentes del conductor. Nos garantiza una indemnización por accidente y la cobertura de la asistencia sanitaria. En función de las compañías, la cantidad asegurada puede variar y son diferentes los servicios asociados. Por eso hay que leer la letra pequeña. La cobertura de incendio y robo, de casco y equipamiento, la asistencia en carretera y la defensa jurídica pueden hacer más completo el seguro de tu cuadro.